¿Qué tal amigos de DeportesPerú.p y SerPerono.com? Hoy se reinicia la Liga Nacional Superior de Vole en su tercera fecha, aquí en el Coliseo Niño Héroe Banel Bonilla. Cristal va a chocar con Unión Vallejo de Tarapoto, mientras que el partido de fondo será la Universidad César Vallejo que chocará con el Tupac de San Juan de Luriancho. Pero nunca es que subestimara al rival, ¿no? Siempre entrar con muchas ganas, tratando de hacerlo mejor y esforzándose al máximo. Sí, bueno, la temporada pasada pudimos saborear lo que es conseguir una medalla, quedamos terceras y este año venimos por más, ¿no? Queremos quedar aún mejor, disputar la medalla de oro. De todas maneras, acaba de terminar época de fiestas, de hecho las chicas están relajadas, nos dejamos la calidad del sábado. Es una época bastante complicada, pero recién se comienza, ¿no? Y mediante, es un campeonato bien largo, y mediante, vayamos jugando más partidos como equipo, nos vamos a ir uniendo, nos vamos a ir fortaleciendo y ahí más cerca a nuestro objetivo. Al principio, no, pero yo creo que nos hemos confiado del rival, que no hemos dado lo que pensamos dar, así que todo partido no es fácil, siempre tenemos que seguir luchando punto a punto para demostrar lo que hemos entrenado tanto, ¿no? Todo este, cada uno ha estado en su casa, el pavo y todo, o sea, es difícil, es difícil. A pesar de que hemos entrenado después de fiestas seguido, igual se nota el cambio, se nota el nivel que ha bajado un poco desde el primer partido. La vemos mucho entendimiento y, bueno, posición de ataque que te siente más cómoda también. Sí, estoy muy bien en el cristal, para que somos un equipo joven, que vamos mejorando cada día, y se nota, se nota en la cancha, se nota alrededor de, fuera de la cancha, que estamos bien compenetradas, ¿no? Sí, este, bueno, sobre todo el primer partido del campeonato, se ha visto que el equipo está caminando, y nada, seguir trabajando para el resto. Bueno, el partido, bueno, sobre el papel, bueno, un 3-0 que fue muy cómodo para ustedes, ¿no? Relativamente sí, pero igual, este, si puede ser menor score, mejor, para evitar desgaste de jugadoras, y ganar tiempo, pero igual, el otro equipo no hay que desmerecerlo, tiene sus virtudes, y hay que respetarlo y jugar con todos los rivales que se nos presenten. Sí, sí, bastante, bastante presencia en el campo, dio, dio, marcó diferencia, y yo creo que, partida a partida, ya va a seguir trabajando mejor, y las cosas van a ser distintas. Sí, estamos esperando ya las, las fechas seguras para comenzar, pues, la preparación, no solamente para eso, sino para, para todo el calendario internacional de este año. Sí, bueno, a nivel de selección, sí, y ahora, a nivel de clubes, pues, puedo venir un rato, y estar bien, y pasar un buen rato con mis amigas. Bueno, ¿qué tipo de dificultad tiene? Bueno, tienes un trabajo aparte, no sé si encuentras un tipo de dificultad con todo eso. Ah, claro, se nota, ¿no? En el campo no estoy al mismo ritmo, ni a nivel que mis compañeras, y ahora que la cosa está un poquito más suave en el, en el trabajo, pues, a ver si puedo permitirme un entrenamiento más por semana. Bueno, de acuerdo al partido de hoy, sobre el papel, algo fácil, bueno, cómodo para ustedes, ¿no? No, no, no lo veo cómodo yo, el Tupac es un equipo que siempre es protagonista en la liga, entonces, este, sabíamos que iba a ser un partido difícil, había que estar muy concentradas, y lo único que teníamos que hacer era, venir y jugar de principio a fin con mucha intensidad, ¿no? Casualmente, porque sabemos cómo es Tupac, la calidad de sus jugadoras siempre, les das un cachito y se te suben, pues. Nosotros ahora mismo estamos en el, en el día a día de nuestro entrenamiento, sabemos que el sábado tenemos otro partido, por demás complicado, Vallejo ahora es campeón, entonces, ¿quién no quiere ganarle al campeón, no? Así que hay que estar pilas, hay que estar muy concentradas, y a ver qué hacemos el sábado. Bien, amigos de deportesperu.p y serperuano.com, terminamos por hoy el voley, en el Coliseo Niño Héroe Manuel Bonilla, ganó Cristal 3 a 0 a Unión Vallejo, y también ganó el equipo de la César Vallejo, 3 a 0, al Tupac de San Juan de Lurigancho. Con la cámara de Ricardo Flores, Luis Ángel Polín, para serperuano.com y deportesperu.p. Gracias por ver el video.